Bueno, estamos acá en Las Leñas. Quiero hablar con Josecito. Quiero que me conteste. José, ¿cómo estás? José, bienvenido al programa. Quiero que me digas la consigna de la semana. ¿Dónde fue tu última vez? Y esta tarde fue. No, no, no. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá atrás. Estuve haciendo pizza. Estuve preparando, sí. Y con dos cocineros. ¿Con dos cocineros? Pero estuvimos haciendo pizza. ¿A dónde fue? Hace dos días en la cama. No, este, hace dos días en la cama, no. Estamos degustando unas pizzas. Aquí en Las Leñas, pero qué gusto. Anchoas y provolones. Bien. La consigna de la semana. ¿Dónde fue tu última vez? Anoche en Carlos Paz. ¿Qué hiciste en Carlos Paz anoche? Comí una pizza. Antes anoche. ¿Dónde? En la hamburguesería, en la esquina de mi casa. Comí también una pizza. En el gimnasio. Anoche. ¿Qué hiciste? En el gimnasio. ¿Qué hiciste? Trabajamos. ¿La última vez que trabajaste? Sí, sí. ¿Y hoy no trabajaste? No, hoy, el sábado no se trabaja. ¿Qué vida la tuya? No, los sábados no se trabaja. ¿Mi última vez? Anoche. Depende. ¿Es para qué? ¿La última vez de qué? A ver, ¿qué tenés ganas de contestar? ¿En qué la última vez? La última vez que comí pizza. ¿Entonces cuándo fue? Hoy. Ah, menos mal que corrigió. Era anoche. Yo estoy mintiendo. ¿Y anoche qué hicieron en el gimnasio? ¿Y anoche en el gimnasio o gimnasio? De que comí un sándwich de milanesa. Pues, ¿querés contar esa última vez? Ahí le bato a todos. Porque anoche comieron en el gimnasio un sándwich de milanesa. Adelante de toda la gente. Ah, qué buen gimnasio. Total mintiendo que hicieron ejercicio. Anoche en Carlos Paz comí pizza. ¿Cuándo llegaron de Carlos Paz? Hoy, a la tarde. ¿Metieron toda la noche? Todo el día. ¿Y la noche también? ¿Cuántos kilómetros son? 900. ¿Y? Muchos kilómetros. Muchos kilómetros. ¿Manejaste? No, yo no. Bien. ¿Y qué fue la última vez en Córdoba? ¿Cómo? En Carlos Paz, ¿qué fue la última vez? Comimos pizza. ¿También? Anoche, sí, también. Esta noche. Esta noche que comí, comí pizza. Pero, ¿quién le preguntó de pizza? ¿Eh? ¿Y cuál fue la última vez esta noche? Yo no pregunté la pizza. Ah, bueno, ¿qué pregunta? ¿La última vez? ¿La última vez de qué? Bueno, tú, lo que más te movió en la vida, tú última vez. ¿Dónde fue? ¿Del ejercicio cardiológico? Anoche. Y le toca al marido. Y le toca al marido. Por ejemplo, a sábado comí el domingo pasado, por ejemplo. La última vez. ¿Cuándo comiste, Carlos? Por eso. ¿Qué cabido que está? Claro, por eso. Cambiamos. Cambiamos. ¿Y lo que más te gusta? Lo que más me gusta es... Vamos al grano, ¿no? Ahí ya me puse serio. ¿Dónde fue? En mi casa. En mi casa. No, no, no. ¿Dónde tu casa? ¿En mi casa? Pero, ¿dónde? Carlos, no digas cuánto, decís cuántas. No, ¿dónde? 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 ¿Convencional? ¿Y dónde se hace...? Tomar micrófono. No, no preguntame. Nada, nada. No, están los amigos. Ahí nomás. En mi casa. ¿Qué? La última vez que comí antes de esto. Bien, muchísimas gracias. Por nada. Ahora, si lo matamos a él, ¿dónde fue la última vez? Nunca. ¿Por qué nunca? No. Hoy. ¿Dónde? ¿Aca? En mi casa. Soy casada. Bueno, pero, ¿dónde? Sí, sí. Yo pregunto, ¿dónde fue la última vez? En mi casa. Bien. Pero si hay que elegir un lugar. Hasta el duro del partido, lo más cómodo de la casa. Ay, ni me acuerdo. ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Dónde? En la cocina. ¿Qué hiciste en la cocina? Y nada, ¿y qué va a hacer? ¿Se volvió? Y sí, estuve cocinando. Claro, como estás acá, nunca cocinás. No, la verdad que no. Acá no hago nada. Muchísimas gracias. No, gracias.